Amigos de Noticias Mirex, bienvenidos a otro compendio informativo en donde todos los viernes les traemos un resumen de todas las actividades que se han realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Veamos. República Dominicana recibió esta semana la presidencia protémpore del Consejo Centroamericano de Turismo. En el marco de la presidencia protémpore del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. El puesto fue recibido por el ministro de Turismo, David Collado, en compañía del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien resaltó la importancia del sector turismo como motor de desarrollo económico y social, generador de miles de empleos y atracción de inversión extranjera. La semana que concluye sirvió además para que el canciller Roberto Álvarez desarrollara jornadas de trabajo con el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, el contralor general de la República, Catalino Correa, y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch. Durante este encuentro, el ministro Álvarez estuvo acompañado por el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Sillier, y por el director de Estudios y Análisis Estratégicos del Mirex, Anselmo Muñiz. De parte de la DIJEIC, también estuvo presente Berenice Varinas, directora ejecutiva. Por otro lado, Álvarez firmó el libro de condolencias por el lamentable deceso del ex primer ministro del Estado del Japón. El libro fue habilitado por la embajada de esa nación acreditada ante el gobierno dominicano. También fue firmado por los viceministros de Política Exterior Bilateral, José Julio Gómez, de Asuntos Consulares y Migratorios, Yadsel Román, y el administrativo y financiero, Roberto Rubio. En otra información, el viceministro de Política Exterior Bilateral, José Julio Gómez, sostuvo un encuentro de trabajo con el embajador de la República de Chile, Axel Cabrera, con quien conversó acerca de diversos temas de interés para ambos países. El viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Francisco Rivera, conversó con la embajadora del Perú en República Dominicana sobre mayores posibilidades de acercamiento y actividades a realizar en conjunto para promover la cooperación y el fortalecimiento de los lazos bilaterales. El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, junto a la Organización Internacional para las Migraciones y el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, del Ministerio de Economía, clausuró el primer Diplomado de Gestión Estratégica para Asociaciones de Dominicanos en el Exterior, en el que se capacitaron 30 asociaciones de 15 países distintos en diversos aspectos que sirven como herramientas fundamentales para una excelente gestión. Concluimos este resumen semanal con la noticia de que República Dominicana y la República de Ecuador iniciaron la quinta reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica y Cultural. El evento de apertura estuvo encabezado por la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Olaya Dutel, y por el MIREX participó el Director de Cooperación Internacional, José Luis Morillo, en representación del viceministro Hugo Rivera. No olvides que si quieres ampliar estas y otras informaciones, seguirnos en nuestras redes sociales o en nuestro portal web www.mirex.gov.do. Gracias.